Mi vida, dame tus besos, que quiero sentirme presa en tu boquita. Hazme una cárcel dulcita con las celdas de alegría donde pasaré los días encerrada en tu sonrisa. Si el tiempo pasa deprisa y mi libertad se acerca, dame cadena perpetua, pues quiero quedarme en ti, condename a ser feliz, a tu lado para siempre, ya que nada más la muerte te separará de mí. Si el tiempo pasa deprisa y mi libertad se acerca, dame cadena perpetua, pues quiero quedarme en ti, condename a ser feliz, a tu lado para siempre, ya que nada más la muerte te separará de mí.